Información desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Informa sobre el estado de algunas de las obras que se están realizando en nuestra ciudad. Casa del Docente sobre el terreno ubicado en Belgrano y Martín García, otorgando a los integrantes de la Comisión de la Casa del Docente, bajo la ordenanza 3.345 del año pasado para la construcción de su sede, han comenzado las tareas encontrándose las paredes en la línea de la capa aisladora. Recordamos que en el mes de septiembre de 2012 se procedió a descubrir la piedra fundamental de la construcción luego de una caminata conmemorativa al Día del Maestro. Escuela Especial Nº 502, la arteria que conecta el establecimiento con la calle Villanueva, es el pasaje Cabo II Raúl Omar Florici, ayacente al predio del Centro de Veteranos de Guerra y Familiares Caídos en Malvinas. Sobre esta calle avanza la colocación de pavimento articulado sobre una superficie de aproximadamente 1.000 m2. El pasaje será de doble sentido de circulación e incluye un área de giro frente a la escuela. La obra también incluye la realización del cordón cuneta y la vereda de hormidón armado de 2 metros de ancho. Cloacas, en el barrio de la ciudad Atlantía, avanza la ejecución de 138 metros de extensión en la red de cloacas sobre la calle General Paz, entre el FUR e Hipólito Grigoyen, vereda Paz. Escuela número 17, en el centenario ubicado en el edificio de la escuela primaria básica de la base Navaporto Verano, se están realizando tareas de reparación del techo con recambio de las chapas deterioradas en una superficie de 240 m2. Además, la recambio y separación de canaletas envoltidas y la construcción de nuevas bajadas en fin de optimizar el funcionamiento de los desagües pluviales. La obra también incluye el reacondicionamiento de los revoques interiores y exteriores del edificio. Estas son algunas obras de las cuales se está hablando la municipalidad de Coronel Rosales. Ampliaremos esta información. Venga, mimo de tema y hablamos de una nueva iniciativa de la escuela número 8. Van a realizar la feria de artesanos, la habitual feria de artesanos que realiza la escuela número 8 a beneficio de la asociación cooperadora. Hablamos con la directora de esta institución escolar, Adriana Ratesnal-Jópulo. Sí, así es. Bueno, la organizamos justamente con mucha expectativa porque la primera fue un éxito total. Fue el año pasado, fue sobre fines del año pasado. La organiza la cooperadora de la escuela 8. Y bueno, nos fue también el año pasado que calculamos que este va a ser también algo muy lindo. Realmente los artesanos que se presentan llevan cosas espectaculares y la gente responde bien porque es un paseo distinto. Y además están colaborando con la asociación cooperadora de la escuela número 8. Sí, sí, así es. La organizamos, la organiza la comisión cooperadora para, bueno, recaudar siempre un fondo que en la escuela hace falta para muchísimas cosas. Cositas que se van rompiendo, cosas que hay que reponer, cositas nuevas que los chicos necesitan o los docentes necesitan y bueno, siempre recurren a nosotros. Nosotros recurrimos a este tipo de cosas para tener los fondos necesarios para esas cosas. Bueno, ahora están en el trance en el cual le abren la posibilidad a aquellos ferientes que quieran ingresar, a que se puedan sumar a poder ayudar a la escuela número 8. Sí, con respecto a esto te voy a hacer por ahí dos aclaraciones porque salió una gacetilla y van a ver que está todo empapelado la ciudad con los afiches que dicen el número de teléfono de la escuela y el horario escolar. Con el tema de los paros, de pronto yo les voy a dar un celular que es mío, que es 15 51 30 82. Así se comunican conmigo para lo que quieran saber, si se quieren anotar, lo que necesiten saber los ferientes que se quieran presentar. Y otra cosa es que no solo artesanos, sino que es una feria de artesanía, sí, y de ventas varias. De pronto alguien que hace ropa o vende ropa o otro tipo de cosa que por ahí no necesariamente la tiene que elaborar, la puede vender, excepto comestibles. Bueno, y además, ¿hay personas que ya se han sumado? ¿Hay un cierto de cupo máximo para que se puedan colocar dentro de esta feria? Sí, el cupo es grande porque realmente tenemos un zoom lindo donde se hace una feria muy interesante. Lo que no queremos cargar con rubros, o sea, mucha gente del mismo rubro. Así que por eso es interesante que se vayan sumando pronto, porque cuando ya tenemos dos, tres a los sumos, según qué rubro sea, no queremos repetir mucho para que no sea toda la feria de lo mismo y todos tengan mucha posibilidad de vender. ¿Hasta qué tiempo tiene la posibilidad de poder anotarse? Y en este momento todavía hay tiempo, la feria es el 8, no te lo puedo decir porque si se completa el cupo antes o después, y es un poco difícil también de decir por esto que te decía de los diferentes rubros. Tal vez, te digo hoy, no hay más lugar para, qué sé yo, para quien lleva ropa, pero sí hay para otra cosa. Entonces es un poquito difícil. Pero sí es bueno tener conocimiento que el 8 va a ser la feria. Es el 8, es el sábado 8 desde las 14.30 con, bueno, muchos sorteos, muchas cosas, tanto para los artesanos como para la gente que vaya. Así que, bueno, lindo, una linda tarde, muchas sorpresas y cosas buenas, nos esperan.